Aparte porque, bueno, nos tenemos que ir con Mayita a hacer algunas cosas, así que ya, pero creo que está despierta. ¡Ah, qué sueño! Y, bueno, Larita ha dormido mucho mejor. De hecho, durmió, ¿se acuerdan? 7 y 40. Se levantó 1 y 40 para tomar leche y se volvió a quedar jato y sigue durmiendo hasta ahorita. Hola, chicos. Hoy día estoy bien pinky, bien pinky, pinky. Sí, Maya dice que tiene este vaso. Maya dice que tiene este vaso. Gira a la izquierda y a la izquierda. Como verán, ya salimos Maya y yo. Sí, Maya dice que tiene el vaso de pinky. Bueno, hoy día estaba meditando temprano de lo difícil que debe ser estudiar para ser abogado y ejercer esa profesión. Porque, ¿saben qué? Debe ser un estrés del... Mami, llévanme al colegio. Mami, llévanme al colegio. Mami, llévanme al colegio. ¿Qué, hijita? Tomó remedio, se fue a la cama, dormí más tarde. ¿La mis holguita? La mis holguita está muy triste, por eso tengo que ir al colegio, mamá. Sí, yo sé que la mis holguita te extraña y todos tus amigos, pero vamos a ir el día lunes. Pero... Resulta, pues, que fuimos a hacer esto que tenía que hacer con Maya y... me estaba cerrado. Otra línea a tu muñeca. Peinas para que no se te vayan a arredar el cabellito. Y atrás le vamos a sacar... Le vas a elevar el cabello. Mira, mira lo que le vas a hacer a tus muñecas para que aprendas. Escúchame, le vas a hacer... Sí. ¿Ah, sí? Me va a tener los lágros. En pelo. ¿Qué me lo dejo? Bueno, ya le dimos el gustito a Maya de venir a la peluquería. Le hemos cortado el cabello, pero, o sea, no le hemos cortado demasiado, solamente un poco, pero para que sus rulos vuelvan a subir un poquito y para mantenerlo de alguna manera. También se ha pintado sus uñitas, ella hermosa. Yo me hubiera querido pintar y hacerme cosas porque tengo que ir a trabajar, pero imposible que Maya me esté esperando, o sea, desesperar. Pero ella al menos ya vino a la peluquería porque hace tiempo quería venir y yo no la podía traer. Y ahora ya nos tenemos que regresar corriendo, este... A ver a la otra bebé, a la Ritz, a atenderle y todo y alistarme porque me tengo que ir al canal. Me están llegando mensajitos preguntándome dónde voy a estar hoy día. Hoy día voy a estar en Valgame Dios, así que no se pierdan el programa. Y bueno, hay que trabajar. ¿Saben qué estaba pensando? Me emociono un poco. Ahora que Maya ya no va a ir al nido, quiere decir que no voy a tener que llevarla ni traerla, entonces voy a tener como que ese espacio que utilizaba para llevarla y traerla para poder hacerme un tiempo para ir a entrenar. Y coincide con el tiempo que estoy haciendo dieta, así que yo creo que... Creo que va a ser un buen verano, o sea, tampoco es que vaya a ir a la playa y hay mil cosas porque lo más probable es que me la pase trabajando como siempre, pero al menos los días que vaya a la playa voy a ser decente. Ahora, ¿cómo le explico? Que mi taxi está por llegar en breve y mi mamá se tiene que ir a trabajar cuando aquí ella está feliz. Mira. Es un loco, cabrón. ¡Hola! Bueno, estoy trabajando. Ya estoy en Valgame Dios, acá en el set, pero quiero mandarle un super beso a papá. ¡Oli, Oli, ¿cómo están? Gracias, Andrea, por ir. ¡Floritz! ¡Hola, papá! ¡Todavía no me he citado los aletes ni el maquillaje porque estoy comiendo mi media tarde, que es un huevo! Y les cuento que me acabo de pesar y peso 300 gramos menos que ayer. Bueno, les cuento que Leorita sigue despierta, prácticamente no ha dormido en todo el día. Y por un momento pensé que algo estaba pasando, pero también estoy entrando en la posibilidad de que simplemente ella está cambiando de horarios. Bueno, tuve toda la intención de enseñarles el corte de pelo de Maya, pero... ¿Me enseñas? Bueno, ya vieron la respuesta. ¡Floritz! ¡Floritz!